Música Que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Quería hacer este video para darle las gracias a todos los que se han suscrito al canal Gracias a ustedes ya el canal alcanzó mil suscriptores Pasadito de mil suscriptores Quería darle las gracias a todos por darme la confianza de suscribirse De ver mis videos, de darles like Y también quería darle las gracias especialmente a Enrique Daniel Herrera Que él compartió mis videos y gracias a él llegué más rápido a los mil suscriptores Voy a seguir subiendo contenido de pintura Si ven en mi canal hay muchos proyectos de madera también También voy a seguir haciendo lo mismo Este canal es más como de cosas para que lo hagas tú solo Para que lo hagas tú mismo Entonces voy a seguir haciendo lo mismo Voy a seguir subiendo videos como cosas que hago para mi casa De cómo hacer una mesita, una jaula para los perros Esos videos están ahí También tengo un video que es el que más vistas tiene Tiene muchos años, hace como 5 años que lo subí Tiene 130 mil vistas, algo así Si no lo han visto pasen a verlo Es de una chimenea, cómo construir una chimenea Desde el frame, la electricidad No explico mucho lo de la electricidad Pero lo que es la chimenea, la estructura Y todo el terminado está más o menos explicado Voy a intentar mejorar mis videos cada vez más Para que les agraden Para que no pierdan su tiempo Porque a veces uno pone cosas que cree que son importantes Y en realidad no miran el video completo Porque se aburren Entonces voy a tratar de ir más al punto Mejor explicado Y estar haciendo más videos Para ayudarlos a ustedes en sus proyectos Y a la vez también yo estoy aprendiendo Porque muchos de estos proyectos Yo no tengo experiencia Como en lo de la carpintería No tengo mucha experiencia Pero aún así Hago mis proyectos y los comparto Para que algo que aprenda yo Les sirva también a ustedes Otra cosa El canal ya tiene desde 2008 ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué? Porque cuando comencé no subía contenido Subí un par de videos Que ahorita no los tengo Uno lo borré Y otro lo tengo Otros dos Son cuatro videos Los tengo privados Duré mucho tiempo Nomás así con el canal Y hasta que me decidí Bueno desde un principio Lo abrí para hacer contenido Con la idea de hacer contenido Pero nunca me animaba No es tan fácil A veces para todos Pararse enfrente de la cámara Es algo raro Hablarle a una cámara Pero cuando sabes que gente los ve Eso te motiva a seguir Como ustedes que han estado comentando Los nuevos suscriptores Que se han suscrito por el canal Por lo de la pintura Va a seguir viendo videos de pintura Porque esa es mi profesión Es a lo que me dedico Entonces Voy a seguir subiendo videos de pintura Pero quería hacer este video Para dar las gracias a todos La verdad que Estoy muy contento Por lograr los mil suscriptores Aunque piensen muchos Que es poco mil suscriptores Para mi es mucho Significa mucho Y aparte Youtube Al llegar a los mil suscriptores Que yo pienso que es El primer paso Para todos los Youtubers Porque Youtube Te monetiza tu canal Para mi el día 13 de octubre Fue el día que logré Los mil suscriptores Y pasó poquito De mil suscriptores El día 16 Me aceptaron el canal Monetizaron mi canal Para mi fue algo rápido Porque ya tenía Lo de AdSense Que es algo que tienes que hacer Para que te puedan pagar Es con Google A los que A todos los Youtubers Que están haciendo videos Que tienen menos suscriptores Si quieren que el proceso Sea rápido Investiguen Ahorita no los van a dejar Que hagan este de AdSense Pero yo ya lo tenía Porque antes Youtube no requería Tener mil suscriptores Entonces yo ya tenía eso Aunque creo que Tenía Me pagaron 23 centavos Algo así O sea no ganaba mucho dinero Pero Si ya tenía El programa de AdSense Y entonces Para mi fue rápido Me dijeron En un email Que si iba a tardar Un mes Para revisar el canal Y ver si me aceptaban En el programa de socios En realidad Fueron nomás 3 días En 3 días Me aceptaron Y el canal ya está monetizado Pero para los que van apenas comenzando Les sugiero que investiguen todo eso Que investiguen Vean videos acerca De todo el proceso Que tienen que hacer Una vez que lleguen a los mil Para que no pierdan tiempo De poder monetizar su canal Porque tal vez se tarden más Porque se tarda tiempo A un par de semanas Para lo de AdSense Y luego Tal vez para que Google revise O Youtube Revise tu canal Para mi nomás fueron 3 días En 3 días se hizo Y el canal ya está monetizado Voy a dejarles ahí Un par de imágenes De lo que Te envían Cuando una vez que llegas A los mil suscriptores Grabé mi pantalla De un email Y de Lo que te mandan Ahí les dejo unas imágenes Y pues Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por la confianza Voy a seguir subiendo videos Muchas gracias a todos Les agradezco mucho De veras de corazón Enrique Daniel Herrera Muchísimas gracias Amigo Por el apoyo Por compartir los videos Eso nos ayuda Bastante A que llegue a más gente Porque si los videos No se ven El algoritmo No los comparte Va muy despacio Pero cuando Alguien con muchos suscriptores Como tu amigo Daniel Lo comparte Pues llega a más gente Porque él ya tiene Muchos suscriptores Entonces Eso nos ayuda A subir más rápido Yo voy a devolverle El favor a Enrique Tratando de Ayudar a otros Youtubers A otras personas Que hacen videos Con pocos suscriptores Para ayudarlos A compartir su canal Aunque yo tenga Apenas mil No importa Muchos a lo mejor Ya los conocen Pero también Tengo suscriptores De otros videos Como el video De la chimenea Tengo muchos suscriptores De ahí Entonces Es lo que voy a estar haciendo Muchas gracias amigos No olviden suscribirse Dale like Y compartir Y a seguir subiendo videos Gracias amigos Y a seguir Gracias por ver el video.